los tipos se escuchaban el tango y se le caían las lágrimas emocionante entonces ahí eso indica que más allá de entender o no entender la letra lo que transmitís o la forma les llegaba evidentemente claro ellos aprenden por fonética yo tuve oportunidad de grabar en japonés en un un cassette mira estoy hablando del siglo pasado ahora es capaz que lo hicieron en CD bueno mira te estoy hablando del año 91 o 92 grabé por fonética en japonés unos tangos en japonés y ellos cantan en español por fonética también no entienden lo que cantan ellos te cantan quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor no saben lo que están diciendo pero lo hacen con un amor con un amor y con un sentimiento y yo tuve oportunidad de ir de trabajar en la casa de Mato Rodríguez donde vivió Gerardo Mato Rodríguez el autor de la comparsita que es propiedad de un amigo que es Luis Aristo ex jugador de fútbol y técnico y técnico no Luis sigue siendo técnico y venían los que más venían en japoneses y solo por el hecho de estar en el lugar donde vivió Mato Rodríguez no era impresionante era conmovedor verlos no digo porque yo te hablo el tango con tanto cariño y con tanto amor pero a mí me encanta a mí me encanta el rock y me encanta el bolero y me encanta el carnaval pero bueno pero el tango es una música que la han dejado un poco de lado aquí este han promocionado mucho más otros otros géneros este por eso hay que reivindicarlo un poquito porque aparte fue y son los dos géneros tango y candombe fueron nombrados patrimonio cultural y material de humanidad este entonces eso no es poco yo vi hace un tiempo en youtube en internet un video de polaco o cereche en japón yo decía ¿cómo lo hice? no sé los tipos ¿cómo? ¿qué pueden entender a polacos? los tipos mira nosotros teníamos como centro de operación Tokio y de ahí nos dirigimos a diferentes ciudades este Kobe, Yokohama, Sapporo, arriba de todo, Hokkaido, este Nagasaki, yo que sé pero ahí íbamos a pueblitos donde no veías absolutamente a nadie y de repente aparece un teatro inmenso y vos decís ¿quién va a venir aquí? y al ratito eran todos como... se llenaba se llenaba así no, pero teatro grande, estoy hablando de teatro de mil, mil y pico de personas claro, porque convengamos que debe ser diferente yo me imagino vos vas y cantás en otro país pero en algún país donde haya alguna colonia de uruguayos, ¿no? claro, ahí ya puede ser más emotivo para el que está lejos de su país y de repente llega un uruguayo y encima cantándole tango que es de nuestras raíces, ¿no? pero ya es diferente cuando vas a un país donde la cultura no tiene nada que ver con nosotros claro, yo lo que estoy diciendo mucho es a Washington actuó muchas veces en la embajada porque desde hace... desde que fui la primera vez a Washington en 2005 cuando asumió Janelli, nuestro embajador bueno, me puso como... vos sos el cantante de la embajada entonces, cada vez que llegó... pero canto en Washington una orquesta que se llama Orquesta Sinfónica Panamericana de Washington que es totalmente de músicos americanos dirigida por un argentino mira y tiene sede en la Universidad de Washington y es ahí donde actuamos y hacemos giras dentro de Estados Unidos en ciudades cercanas y el público es norteamericano va algún uruguayo, algún argentino, algún colombiano, chileno pero si hubiera lo que les gusta a los norteamericanos del tango no solo la parte de baile, la parte musical, la parte cantada que no entienden lo que estoy cantando pero les gusta de repente la interpretación bueno, yo hablo muy poquito inglés pero yo a veces no llego a entender lo que canta Madonna y me encanta lo que me llega entonces no tenemos por qué... me preguntan ¿y cantás en español? y claro, acá vienen los Rolling Stones o si hubiera venido Frank Sinatra no te va a traducir lo que te van a cantar en el idioma de ellos y bueno, de eso se trata bueno, y ahora justamente Nelson se cumplen 30 años de tu carrera toda una vida y en 5 días se está cumpliendo años ah, sí, sí ahora cumplo para atrás se cumplen 50, ahora cumplo 49 ahora cumplo 51 años bueno, y vas a celebrar estos 30 años de carrera y el próximo 25 va a ser doble festejo si el 26 de septiembre noviembre perdón, de noviembre en la Sala Citar Rosa con el marco musical del sexteto de Álvaro Gopián Mario Díaz un guitarrista con quien estuve desde que me comienzo que también vamos a hacer algún tema Oiga de Grossi que es todo un ícono un ícono del tango aquí en Uruguay en el Río de la Plata Daniel Cortés hermano del alma que es el cantante de Mariano Amor desde hace muchos años triunfador en Argentina una pareja de baile compuesta por Fabricio Jimena Mercedes Fariña que va a hacer sus coreografías solitas yo ya estuve varias veces en ese formato y me queda alguien más bueno, la dirección de Sergio Gota Dino Armas en el texto Susana Barreira en producción y bueno y unas ganas tremendas de que llegue el día y ensayando muchísimo y hoy a la audiencia hay algo que decir que tema le podemos regalar acá ¿qué le podemos regalar? a ver, decime para cerrar decime, por ejemplo y que vos quieras ¿cuál decía Jorge? yo decía el que él cierra por lo general en la sala el tema que yo tenía ¿por qué vas a venir? ¿por qué otra? ¿por qué vas a venir? mi casa vieja inaugura una flor en cada reja ¿por qué vas a llegar después después de tanto? se confunden en mí risas y llantos es que vas a venir no lo dijiste pero vas a llegar una mañana hay un canto en mi voz ya no estoy triste y entra y entra un rayo de sol por mi ventana porque vas a venir de un largo viaje es distinto el color otro el paisaje todo tiene otra luz tiene otro tono porque vas a llegar después de todo ¿por qué vas a venir? ¿por qué vas a venir? mi casa vieja inaugura una flor en cada reja porque vas a llegar es que te espero porque vos me querés y yo y yo te quiero lararararararara larararararara que bueno que linda letra aparte así que con esa generalmente Nelson cerrás muchas veces hace años cerrando con ese mismo con ese mismo tema este y aparte ya digo la gente que asiste a esos espectáculos ya lo tienen Sí, nos tienen, sí. Porque, bueno, canto un último tango, y como todos, nos vamos. Después viene... El mío. Y si no hay alguna, si no viene, no hay aplausos, hay alguna claque que hace. Nada, gracias a Dios, siempre lo hicimos. Pero no, la verdad, aparte, bueno, para nosotros que lo estábamos viendo acá, igual Horacio está filmando todo como siempre, realmente te compenetrás, ¿no? Sí, me adoro, amo. Y se nota. Amo cantar, amo cantar. Pero sobre todo el tango, el tango es una música. Pero pasa que, bueno, soy como una excepción, ¿no? Porque mi padre tocaba anón y escuché desde que nací. Yo mamaste de chico, claro. Desde que nací escuché esa música. Y, bueno, después estamos hablando con Rosana recién, de grandes valores del tango, de todo. Oh, claro. O sea, siempre estuve vinculado a esa música, ¿no? Pero tuve mi juventud también, donde tenía que ir a bailar y iba a bailar otro film. ¿Te acordás de Jorge Falcón? Claro, Jorge, me estaba diciendo. Qué cantante. Jorge Falcón, un cantorazo. Se fue muy joven. Se fue muy joven, sí. Sí, se fue muy joven. Un monstruo. Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí. Así que, bueno, los espero a todos. Buenísimo, reiteramos, 26 de noviembre, Sala Citarrosa. 21 horas. 21 horas. Festejándolos. El espectáculo se llama Que 30 años no es nada. Que febril la mirada errante en la sombra. Fue nominado en el año 2007, ¿no? Por la obra de Nostalgeses. Nostalgeses, sí, al Flanso, sí. Sí, al Flanso. Lo había leído por ahí y me quedó, digo, bueno. Sí. Así que, bueno, una linda invitación para los que son amantes del tango y para aquellos que de repente... Y a aquellos que les gusta el teatro también. También. Porque... Porque tiene mucho... Sí, tiene mucho teatro, sí. Por eso hablaba de la nominación de Revención. Claro, hay mucho teatro porque tengo mucho texto para decir, pero actuando, digamos, no tirándolo así nomás. Perfecto. Nelson, todos los éxitos para el 26 de noviembre. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por habernos acompañado y cerrado este sábado con linda música. Un placer para mí también. Muchos éxitos. Nosotros nos fuimos 12 y un minuto a saltos ahí nomás, así que mañana, obviamente, nos volvemos a escuchar en algo que decir a partir de las 21 y 30 con muchísimas cosas, deporte y demás. Veremos cómo sale el clásico. Nelson Vino, fanático del Peñarol, ¿eh? No, soy hincha de Peñarol, digo, pero no sos... No, no, porque tengo tantos amigos de Nacional, este, y, este, no, no, no. Por ejemplo, estamos hablando de Facebook, yo ahí no pongo nada, digo, porque te tiras gente en contra. Claro, te parás cliente, te compras el disco. Me quedé pensando en el título, porque vas a venir, ojalá venga el triunfo de Nacional de Mañana. Va, seguimos. Mañana, mañana es la segunda parte de la 25, ¿eh? Está bien, Polanyi. Despertá, Peralta, Horacio, vamos arriba. Mañana, pico.